Suénele duro muchacho, póngale el alma a este gallo No le hace que se despierte, foguitito el vecindario Suénele duro muchacho, póngale el alma a este gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo Despierte madre que te traigo serenata, traigo encendido de emoción en mi corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirte que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que sea el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despierte madre que te traigo serenata, traigo encendido de emoción en mi corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirte que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi reina consentida, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que sea el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días